Jamás fui notificado de que hubiera un procedimiento en el contra. Asimismo, comentarles que jamás por lo mismo se me ha pedido acudir a declarar. El día de hoy entonces se gira esta orden de aprehensión. Lamentablemente no puedo dar mayores detalles sobre el proceso, porque esto se está llevando y se tendrá que causar por las instancias correspondientes. Pero sí, reiterar, y por eso también es un interés estar el día de hoy aquí, porque aquí he estado, desde que salimos de la administración me he sumado, ahora desde mi trinchera, como un ciudadano más, desde mi institución privada, aquí me he quedado, aquí estoy y aquí seguiré. Estoy tranquilo, por supuesto, porque sé que la verdad me asiste. Estoy molesto por el uso que se le da a las instituciones, estoy cansado y me duele mucho por los temas de la familia, porque muchas veces en la política se pasa por alto el que se puede lastimar o llegar a afectar a terceras personas.